Aire A cantantes como Bono, por su actividad, por su labor activista A expresidentes como George Bush, Bill Clinton El primer ministro canadiense, Justin Trudeau Entre otras figuras del ámbito internacional, político, de la música, entre otros Si bien el presidente, como dije al principio, viajará a la ciudad de Nueva York a fines de septiembre Primero dará un discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Y luego recibirá dicha premiación El motivo de esta premiación, según el director ejecutivo de la Atlantic Council Quien es, perdón, Frederick Kemp Dijo que se debe al incesante cambio de este periodo global que se está viviendo en el mundo Como está pasando actualmente entre Estados Unidos y China Por esta libre competencia y conversión Ahora vamos a una pausa y ya volvemos con más información